¡Oh, Dios mío! ¡Flash! Hola. Me encantas. Gracias. Le paso con el señor Gwen. No, por favor. Te necesito aquí ahora, Barry. Dices que has retrocedido en el tiempo. Bruce podría arreglar las cosas. Podría salvar gente. Podría salvar a mi madre. Podría salvar a tus padres. Y también podrías cargártelo. Todo. Te quiero, mamá. Y yo a ti. ¿Y qué tal tu semana? ¿Qué tal la universidad? ¿La universidad? Bien. ¡Qué viaje más chungo! Tío, es catastrófico. Este mundo debe morir. No. No pienso volver a perderla. No es Clark. Soy Kara. Os ayudaré. Un grupo interesante. ¿Queréis que os ayude? Espera, ¿él es Batman? ¿Queréis hacer locuras? Pues hagamos locuras. ¡Es acojonantes! Estamos en territorio desconocido. Batman, ¿qué hacemos ahora? Intentar no morir. ¿Estás listo? Listo. Vamos. Tienes amigos ricos. Era un Uber. ¡Vualá! Black. 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 Gracias por ver el video.